Saludos a todos, inmensamente agradecidos por el favor de su audiencia. Hoy como siempre le ofrecemos un programa sumamente interesante. Hablaremos de la Palabra de Dios de este domingo, pero también vamos a hablar del lema de este mes y hablaremos de Corpus Christi. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. De nuevo con todos ustedes, apreciados televidentes, radio oyentes, una entrega más de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y vamos a hablar, vamos a escuchar este santo evangelio en el día de hoy. Este es el evangelio que hemos proclamado todo el día y que hemos celebrado. Ahora lo escuchamos y también lo comentamos. Marcos, un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban los discípulos, iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios. En tiempo del sumo sacerdote Aviatar comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. No, Señor. El evangelio de este domingo tiene una dirección seria, tiene un mensaje grande sobre la persona. La persona está en el centro del mensaje de Jesucristo. El ser humano debe de estar al centro. Y Jesucristo, Él mismo hace unas observaciones. Él durante toda su vida, durante todo su ministerio, siempre fue como en la lucha, la pugna con los fariseos, que querían el respeto a la ley, que querían la observancia radical a la ley, aunque eso afectara a las personas. Y por eso Jesucristo se encontró problema. Eso de que el sábado no está hecho, que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, significa eso. La persona humana, para Jesucristo, está por encima de la ley. Y el centro del evangelio, por eso el centro del mensaje de Jesucristo, está en la persona, al servicio de la persona. Y por supuesto la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, tenemos que seguir esa línea. Tenemos que estar al servicio de la persona, al servicio de la liberación de la persona y al servicio del respeto a la dignidad de la persona. Y muchas veces, Monseñor, vemos que cuando hay un rigorismo, o sea, que se centra en la pura ley, la ley, dice San Pablo, la ley cuando no tiene el espíritu, esa ley mata. Entonces, una ley por la ley. ¿Qué le está permitido? ¿Hacer lo bueno o hacerlo malo? Le pregunta Jesús. Entonces, hacerlo bueno, porque si hay una situación que se está dando y que si no tiene un ejemplo para qué comer y tiene que producirlo, sobre todo el pueblo judío, pues nada, se pone y se hace. Pero no simplemente poner como centro la ley, sino también, sino la persona, como dice Monseñor. Y qué bueno que el Señor vino a centralizar las cosas. No, no, no es la ley lo que va a regir. El centro no es esa ley muerta o esa ley muchas veces que sacrifica y que no tiene una parte humana y que no tiene que ver muchas veces con la dignidad humana, sino el espíritu, buscar lo bueno, buscar lo que ayuda al ser humano, buscar la persona. Y en ese sentido, Monseñor, Padre Kennedy de Amigos Televidentes, esta opción, esta predilección que hace Jesús y como lo notamos en el Evangelio, por las personas, por el ser humano, va mucho más allá de una simple, digamos, adopción de una idea o una ideología, como ocurre muchas veces en nuestros entornos, que hay quizás grupos sociales que adoptan un discurso, una ideología, que hablan mucho de la persona, pero las acciones concretas, luego, no se corresponden con este discurso que de alguna manera nos presenta. En cambio, en Jesús sí se da, no solamente la opción, no solamente el hecho de decir que Él prefiere salvar a la persona antes que a un día o una cosa, sino que lo hace concretamente. Y yo creo que aquí está entonces para nosotros la motivación para mirar un poquito más allá de un simple discurso, de una simple opción que comunicamos, sino una opción que con la vida nosotros la asumimos, que hacemos acciones concretas en las que puede constatarse eso que predicamos y eso que nosotros creemos. Lo importante de la vida, lo importante de la vida, no es simplemente la ley, porque la ley ayuda a poner el orden, pero no es que uno la va a poner por encima del ser humano, porque precisamente para eso ha venido Cristo, para dar la libertad al ser humano, para darle vida y vida en abundancia. Por eso es importante, a pesar que están las leyes, pero muchas veces esas leyes tienen que ser leyes pro vida, leyes que ayuden a los demás, leyes que ayuden a la construcción y nunca que dejen abandonado una persona por motivo de la ley. Ah, no, ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, oye, que a veces pasan, pasan ahí, ah, no, que si lo ayudo, entonces me van a llamar por la ley. No, lo importante es ayudar, sobre todo cuando hay un accidente, cuando hay peligro de muerte. que bueno es ayudar a auxiliar a aquellos que están en un accidente, o que están pasando momentos difíciles, y olvida las leyes verdad que están ahí, que si uno le ayuda, pues puede un día también hablar de lo que sucedió, pero primero estar el ser humano, la persona, para que uno pueda ayudar. Jesucristo es coherente con su mensaje, en este evangelio y en toda la actitud de Jesús frente a la ley, frente a los fariseos, a los maestros de la ley, se demuestra la coherencia de Jesús y de su mensaje, en cambio, también la incoherencia en los maestros de la ley, recordemos aquello, Jesucristo le dice, ¿quién de ustedes cuando se le cae un buey, un animal en un hoyo, no lo, o se le enreda en un árbol, no lo desata o no lo saca, aunque sea sábado? Lo hacen, estaba permitido a ellos hacerlo, entonces Jesús le dice, pues miren, a la persona, a este enfermo, a este paralítico que el Señor, que estaba atado, el sábado, vamos a desatarlo, podemos, a esa persona, porque Jesús es coherente con su mandamiento, con su ley, la ley del amor, Jesús es coherente, y demuestra también que muchas veces los observantes de la ley, no son coherentes con ellas, y hablando de leyes, Monseñor, también hay que procurar que cuando se legisla, oye, que se legisle a favor de las leyes, en favor de la vida, de la dignidad humana, de la calidad del ser humano, porque a pesar del contexto, un contexto fuerte, que hemos escuchado el Evangelio, estamos hablando del mundo judío, el mundo judío, tenía para guardar el sábado, leyes muy rigurosas, hay que decir también, que guardan el sábado, de una forma, muchas veces, estricta, y, el Señor viene, viene a liberar un poco, al ser humano, de todas esas ataduras, por eso el mismo San Agustín, va a decir, haz el bien, haz el bien, a todos los que encuentren, y lo demás, no importa, si tú haces bien, ya todo lo demás, viene por añadirlo. Lo que dice San Agustín, también es, ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras, puede hacer lo que quieras, pero lo primero es amar, verdad que sí, así es, amar, y entonces, con estas leyes, muchas veces, que son muy estrictas, recuerdo yo también, del buen samaritano, que, que queda tendido en el suelo, y pasa uno, y pasa el otro, y pasa el otro, entonces, no lo ayudan, pasa el sacerdote, pasa el levita, maestro de la ley, todo eso, y al final no ayudan, entienden, porque están, están preocupados, en su, en muchas normas, muchas leyes, el mismo Jesús, también es fuerte, cuando habla también, de todo, un conjunto de ritos vacíos, a las religiones, de aquel tiempo, ritos vacíos, este pueblo, me alaba con, con sus labios, pero su corazón, está lejos de mí, son palabras fuertes, para que podamos vivir, aprender a vivir, de la libertad, de los hijos de Dios, y amar al otro, amar al ser humano, pues evidentemente, que aquí tenemos, el resumen de la liturgia, de este noveno domingo, del tiempo ordinario, lo esencial, de este evangelio de hoy, que nos ayuda a nosotros, precisamente, a acercarnos más a Jesús, que se acerca a la persona, que busca a aquel, en quien puede practicar, el mandamiento del amor, de tal manera, que veamos realizado, en nosotros, este ideal, de que todos seamos uno, y nos amemos, como nos ama el Señor, continúen con nosotros, que en breve regresamos, con pastores, como Laura Oveja, y nos vemos.